Siempre he insistido mucho en que para mí Superman es mi personaje favorito. Siempre me he querido sentir identificado con los valores que transmite, esa filosofía de hacer lo correcto, incluso de adulto, muchas veces cuando actúo, cuando tomo decisiones, pienso, ¿qué haría aquí Superman? Porque ahí rápidamente tiene la respuesta de lo que está bien, lo que está mal, lo que debes de hacer. Y entonces siempre he tenido como una sincronía especial con ese personaje. Soy Jorge Jiménez, dibujante de DC Comics, trabajo dibujando a Batman actualmente, pero también he trabajado en la serie de Superman, de la Liga de la Justicia y de Super Hijos y muchas más. Mis comienzos como profesional en el mundo del cómic fueron un poco complejos porque yo venía desde fuera. Yo no tenía mucha cultura de cómic, no conocía muchos amigos que dibujaran y realmente me faltaban herramientas para saber dónde me estaba metiendo. Entonces fui un poco a lo loco. Con la ayuda y el asesoramiento de un par de personas que conocí, como mi amiga Belén Ortega o mi amigo Javier Aranda, fui con una carpeta, con unos dibujos de unas páginas muy amateres, muy de personas que están empezando. Y fui como loco por diferentes eventos, por toda España, con mi carpeta, dejándoselo en los stands, en los diferentes eventos. Hasta que ahí vi en uno de ellos, en el salón del cómic de Granada, curiosamente, en mi ciudad, un año y pico o dos después de haber estado ya en varios eventos, con mi primer representante, con Eduardo Alpuente. Y este hombre, automáticamente, cuando vio mi trabajo, me dijo que yo podría tener un futuro como dibujante y empezó a moverlo por el extranjero, cosa que a mí me sorprendió mucho, porque yo, como no sabía cuál era el camino que iba a tomar, tampoco sabía que realmente se podría vivir de esto en el extranjero, en Francia, en Estados Unidos. Una vez conocí a esta gente y empezó a mover mi trabajo, es como que, curiosamente, en un mes o dos llegó la primera oferta de trabajo. Yo estaba muy nervioso, era una novela, una adaptación de una novela de Ray Bradbury, que era un escritor muy reconocido en Estados Unidos, y era una cosa muy poco pretenciosa, era un cómic para niños. Yo trabajé ahí muy duro en ese cómic, como si fuera un shonen de manga, e intenté que quedara lo más chulo posible, porque tampoco sabía que tenía que dar el 100% para que eso, si cuajaba, lo mismo, podrían venir más proyectos después. Y así pasó, fue muy bien en esa editorial, luego fui adquiriendo otro proyecto detrás de otro, y detrás de otro. Y curiosamente, llegó un momento en el que yo, esa vida que tenía, que yo era estudiante de INEF, de educación física, ya no podía compaginarla con estos trabajos. Así que tuve que decidir si seguía por el mundo de los cómics, dibujando, porque es un futuro incierto, pero que era lo que yo soñaba desde hacía muchos años, o con mi estabilidad de mi carrera, que ya tenía avanzada y que no iba mal del todo. Así que fue una decisión muy dura, muy difícil, pero al final la tomé, mi familia me apoyó mucho, y salió todo muy bien. Y fíjate, al final ha cuajado, y ahí estoy, lo comí. Pues mis comienzas en DC vienen a raíz de que vieron mi trabajo en otra empresa, y les gustó mucho como hacían los dinosaurios. Y entonces, en la serie de Fringe, esto es lo que yo siempre he querido pensar, como salían dinosaurios, dijeron, pues este que hace dinosaurios bien, lo vamos a meter en Fringe, y lo vamos a ir probando, y ese trabajo cuajó, que fue la serie de Fringe, mi primer trabajo en DC, y luego fui a la serie de Batman, de los cómics basados en videojuegos, luego en Smallville, basado en la serie de televisión, siempre como franquicias. De alguna forma era la puerta de atrás de DC, nunca las primeras series. Ese salto no lo di hasta años después. Sobre Superman, Batman y Joker, que son personajes en los que se han basado algunas de estas correas, pueden ser tres de los personajes más importantes de DC Comics, y probablemente de todo el panorama de cómic mundial. Estamos hablando de Superman, que es el primer héroe de la historia, Batman, que es el héroe más querido y comercial actualmente, sin lugar a dudas, y Joker, que es un villano, que probablemente sea el más reconocido también. Entonces, creo que eso le hace especiales, y la gente siempre quiere tenerlo cerca. Cuando dibujo a Superman, siempre me gusta que se sienta la grandeza, de que está por encima de todo, y de que está en calma. Además de que transmite con su sonrisa, transmite siempre cierta dulzura dentro de la fortaleza que él puede tener. Y utiliza todos sus poderes, cuando podría perfectamente dominar el mundo en un segundo, lo utiliza para ayudar a los demás, en lugar de para su beneficio propio. Siempre intento que no se escape ningún detalle. Sobre Batman, he tratado de explorar muy fuerte su lado humano. Sin olvidar la frialdad que tiene que transmitir el personaje. Hablamos de una persona que tiene un trauma, una persona que su vida no ha sido fácil, y sin embargo tiene unos valores infranqueables. Por eso él tiene que transmitir siempre una seguridad estoica en sí mismo. Y me gusta que siempre tenga una presencia fuerte en cada panel, independientemente de lo que el personaje esté haciendo. Y sobre Joker, me gusta llevármelo a un punto muy loco. Tampoco loco a nivel de acting, de que pierda la física de moverse excesivamente y hacer muchos aspavientos. Sin embargo, que siempre en su expresión, en su mirada, tú sepas que ese hombre no está bien de la cabeza. Puede ser muy inteligente, puede ser aterrador, pero realmente hay una parte de desequilibrio muy grande en su mirada que me gusta plasmar. Y en su sonrisa también. Sobre Moby Fox, me gustó muchísimo el tipo de tratamiento que hacían con los dibujos. Y entonces había muchas pulseras de DC, y yo que tengo este tipo de relojes en los que podemos utilizar este tipo de correa, y me gusta siempre llevar emblemas de la editorial DC, el escudo de Superman, el escudo de Batman y tal. Me gustó mucho la forma en la que lo planteaban. El convertir esta obra para producción suponía adaptarla en muchos aspectos, desde vectorizar la obra, reducir la paleta de colores, que los colores fueran planos, editar las líneas a un tamaño muy concreto, y toda una serie de cosas que realmente nos llevaban a casi rehacer la obra completamente. Ya que en Moby Fox la forma en que producimos las correas no es un simple copiar y pegar, sino que realmente hay todo un proceso para asegurar toda la durabilidad y toda la resistencia que tienen nuestras correas. En todo este proceso ha sido súper importante tener la colaboración del propio artista, de Jorge Jiménez, que nos ayudó con sus documentos originales y sus obras originales, para que nosotros pudiéramos trabajar cómodamente y hacer esta conversión correctamente. Además de todos los retos técnicos que teníamos a nivel de dibujo, para mí lo que más me preocupaba era cómo conseguir mantener la huella del artista, la huella de Jorge Jiménez, a través de toda esta conversión. Ya no solo para no perder la alta calidad que tiene artística, sino también toda la personalidad que él le ha puesto a cada uno de los personajes. Digamos que, por ejemplo, con Superman las líneas eran mucho más dinámicas, son limpias pero fuertes. En cambio, Batman usa un efecto de la tinta más parecido al carboncillo, tiene mucha potencia, es todo mucho más oscuro. Y mientras tanto, la forma en que él trabaja Joker es mucho más lineal, aunque las líneas siempre están un poquito deformadas o rotas y juega mucho con la estética del esbozo también. No nos valía hacer una adaptación de producción para las tres a la vez, sino que queríamos mantener esta identidad que le había puesto en cada uno de los personajes, ya solo en la forma de dibujarla. De alguna forma, no queríamos hacer cualquier Batman, sino que precisamente queríamos hacer el Batman de Jorge Jiménez, el Joker de Jorge Jiménez y el Superman de Jorge Jiménez. En el diseño de las straps, la parte principal, por supuesto, es la ilustración de Jorge y todo el diseño se basa en centrarnos en eso, por lo que la correa corta, por ejemplo, es mucho más limpia, pero siempre queremos mantener también los logos que son oficiales de Batman, de Superman, de Joker, siempre marcado por DC, que es quien también permite que todos estos mundos alternativos existan. También, aparte, tenemos un pequeño detallito que a nosotros nos gusta mucho, que es el Easter Egg o Huevo de Pascua, que es un detallito que queda escondido en la correa por abajo y siempre intentamos incluir alguna cosa relacionada con cada personaje. La strap de Joker, un detalle que también nos gustaba, era tener la sonrisa en rojo. Mantenimos esta sonrisa roja de Joker, rompiendo un poquito toda la estética de la correa, para tener su personalidad irreverente ahí también marcada. Para Moby Fox, ha sido un gran honor poder trabajar en las obras de Jorge Jiménez. Realmente queríamos hacerle un homenaje a su obra. Creemos que ha inspirado mucho y queríamos llevar esto a las correas. ¡Anda! ¡Qué chula, tío! Espérate, vamos a ver primero la de Superman. Guapísima. Me gusta mucho el sistema de color que tiene, en el que se ha generado con cuatro capas de color como mucho, entonces le da un rollo cartoon muy chulo. Y luego el tono de base de la correa es chulísimo también. Aquí vemos los cristalitos de la fortaleza de la soledad y el logo de Moby Fox en la parte interna. Y luego en el otro lado tenemos el logo de Superman, guapísimo, el logo de DC y en el enganche también tenemos un grabado del logo de DC, con lo cual está chulísima. Aquí tenemos la de Batman, que además es súper especial porque el dibujo en el que está basada la de Batman fue mi primera portada de Batman de toda mi vida. Además también tiene un sistema de colores de tres o cuatro, muy chulo, con una síntesis brutal, el logo de DC en el tope, me parece chulísima. En la parte interior tenemos la máscara de Batman y el logo de Moby Fox también y luego el logo de Batman en el otro lado, con un tono naranja que contrasta con el azul súper bien, me parece muy chula, espectacular. Esta me la voy a poner muchísimo. Y aquí viene la del Joker. Este dibujo que fue una de las primeras apariciones en la guerra del Joker y han hecho una versión muy chula, en blanco y negro, a ver, solo con la boca en rojo, remarcada, que le da un toque tenebroso y está chulísimo. Tenemos el logo de DC en rojito también, con los símbolos de las cartas y la J de Joker y el logo de Moby Fox en la parte interna. Me parece espectacular esta correa. Está guapísima. Hay que recordar que otra cosa guay de esto es que acompañando a las correas tenemos una colección de esferas, por ejemplo. Esta sería la esfera que va ligada a la correa de Joker. La verdad es que para mí es todo un honor tener una colección inspirada o basada en mis dibujos y será un poco egocéntrico, pero pienso llevar todas ellas puestas todo el año. Yo creo que el diseño, además que habéis hecho con esta forma de sintetizar las capas de color y hacer la línea pura de negro funciona perfectamente para este tipo de producto incluso mucho mejor que si tuviera todos los colores con toda la gama cromática que sería como más pesado. Creo que las correas están guapísimas que le van a gustar mucho a la gente y ya estaré pendiente por ahí de las redes sociales a ver quién la lleva puesta. Paso lista, ¿eh? Gracias.